HOMBRE CONSTELACIÓN Y ahí le va pa' toda la raza de a caballo Gente jaripellera Y jálele ese cuaco, primo Esta es la reina de los zones Desde Santa Rita, Michoacán Es constelación, oiga Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Vámonos, vámonos, camarón! ¡Y cádese a Marcelo! ¡Hasta Batueta, Michoacán, el saludazo! ¡Vámonos, vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.